¿Qué quieres hacer con nada? Calidad más partida, ¿sí? ¿Qué quieres? Más máquinas, más y yo muy caro, ¿no? ¿Qué quieres decir? ¡Me! 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 ¡Hi guys! ¡Eto ma! ¡Kunthi irián! ¡Vidisho! ¡Me! 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 ah hi guys good morning gato lulu adiaba adiaba caron2 hoyeshe ghaadhuwa adiqobad goyeshu dhamma ka video hoyeshe kelle goyeshu video to sabo jali ulae lo maa hala koyeshe dehi hoyeshe ulae lo loo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!